Diana and Chua ¡Hoy es miércoles! ¡Tengo un look especial para hoy! Hoy voy a hacer Wednesday. Hora de ir a la escuela. Buen día. ¡Oh no! ¡He olvidado las cosas de la escuela en mi casa! ¡Tiana! ¿Qué? ¿Tienes un cuaderno para prestarme? Por supuesto. ¿Cómo puedo escribir en un cuaderno negro con un bolígrafo normal? Polígrafo blanco. ¡Guau, Diana! ¡Gracias! De nada. ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Olvidé mi libro! Diana, ¿puedo tomar prestado tu libro? Sí, puedes tomarlo de mi casillero. Gracias. ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Tienes un esqueleto en tu casillero! ¿Y qué? Es mi amigo Bob. Hola, Tiana. Hola, Bob. ¿Qué libro necesitas? ¿De matemáticas, por favor? Matemáticas. Bueno. Lamento que Bob te haya asustado. Está bien. Gracias. Adiós, Bob. ¡Hora de almuerzo! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Oh, no! Olvidé mi almuerzo en casa. Puedo compartir contigo si quieres. ¡Sí! ¡Genial! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es sabroso. Pruébalo. Está bien. Probaré uno. Ajá. ¡Gracias. ¡Es sabroso! Te lo he dicho. ¡Roma! ¿Cuánto es dos más tres? Diana, ¿puedes ayudarme? Diana, ¿puedes ayudarme? Por supuesto. No se preocupen. ¡No se preocupen! Dos más tres. Cinco. ¿Lo has entendido? Sí. Sí. Dos más tres. Igual a cinco. Sí. Es correcto. Diana, gracias por tu ayuda. ¡Feliz de ayudar! ¡Oh! ¡Descanso escolar! ¡Sí! Diana, ¿qué haces? ¿Qué? Es divertido. Hagámoslo juntos. ¡Sí! ¡Oh! Sí. ¡Súper! Niños, empecemos a pintar. ¡Sí! ¡No! ¡No puedo pintar! Dedos. Ya sabes qué hacer. ¿Qué es esto? No te preocupes. Dedos te ayudará. ¿Quieres mi pincel? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es un monstruo lindo. La clase ha terminado. Adiós, niños. ¡Sí! 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 Diana entró. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Sí! ¡Vamos! Chicos, ¿podemos jugar juntos? ¡No! ¡Es nuestro trampolín! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Explutó! ¡Oh! ¡Yo sé qué hacer! ¡Esto ayudará! ¡Pero no funciona! ¡Chicos, nos ayudan! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Gracias, chicos! ¡Chicos, vengan! Chicas, ¿podemos jugar juntos? ¡No! ¡Esto es solo para niñas! ¡Aaah! 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 ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan, vengan! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi rodilla! ¡Te ayudaré! ¡Au! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Rama! ¡Estoy cansado! ¡Oh! ¡No tengo energía! ¡Ajá! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Upsi! ¡Ah! ¡Ah! Hace calor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ayudaré! ¡Ajá! ¡Está mejor! ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Acampemos! ¡Salchichas! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Wii! ¡Ja! ¡Tendremos un picnic! ¡No podemos! ¡Hm! 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 ¡Pidamos ayuda! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Gracias, chicos! ¡Ajá! 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 ¡Chicos! ¡Juguemos fútbol en la tienda! ¡Yu-hú! ¡Yu-hú! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ajá! ¡Ayudimos! ¡Ajá! ¡Sol no espera! ¡Ajá! ¡Eempecemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, chicas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Mi cuche! Debemos arreglarlo ¡Sí! ¡Tranquila! ¡Lo arreglaremos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súper! ¡Wow! ¡Súper! ¡Cooking time! ¡Let's start! ¡Hurray! ¡Wow! ¡Súper! ¡So cool! ¡Súper! ¡Súper! ¡Yay! ¡Wow! 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 ¡Yay! 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 Un momento ¡Niños! ¡Miren! Tengo algo interesante para ustedes ¿Una máquina expendedora mágica? ¡Wow! ¡Wow! Vamos a aprender diferentes materias escolares ¡Idioma! ¿Qué es esto? ¿Cubos? ¡Formemos palabras con las letras y los cubos! ¡Comencemos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pelota! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wuaw! ¡Gato! ¡Hola! Son los mejores Matemáticas ¡Guau! ¡Abaco! ¡Contemos juntos! Dos ositos más tres ositos es igual Tres ¡Cinco! ¡Eso es correcto! ¡Y... ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Yo primero! ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Ah! ¡Hola! ¡Verde! ¡Azul! ¡Guau! ¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Durado! ¡Qué precioso! ¡Ciencia! ¡Guau! ¡Volcán! ¡Genial! ¡Hagamos un experimento! ¡Gran idea! ¡Ajá! ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Juguemos al suelo, Slava! ¡Alto, niños! ¡Alto! ¡Cálmense! ¡Sí! ¡Arte! ¡Decoremos la casa de los pájaros! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Terminado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a colgarlos en los árboles! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Me encanta! ¡Listo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Educación física! ¿Qué es eso? ¡Les mostraré! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Adu, du, 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 du! ¡Bueno! ¡Solo miren! ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue interesante estudiar con la Máquina Expendedora Mágica! ¡Sí! Diana and Laura ¡Hola niños! ¡Hola maestro! Tenemos un examen de matemáticas ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Matemáticas! ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? ¡Oh! ¡Aja! Diana, ¿estás bien? ¡Soy mal en esto! ¡Julia! ¡Ayudémosla! ¡Ok! Diana, mira Uno más dos es igual a tres ¡Ok, ok! Dos más tres ¡Cinco! Tres más dos Igual a Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cinco! Más tres Seis, siete, ocho, ocho ¡Ahora puedo hacer el examen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Denme sus pruebas! Y ahora, lección de ciencias ¡Sí! Colocar a los animales en la región correcta ¡Es fácil! ¡Oh! ¡Maestro! ¡Terminé! ¡Ya voy! ¡Ok! ¡Veamos! ¡No, no, no! ¡No es correcto! Necesitas pensar más ¿Ok? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡No sé cómo hacerlo correcta! ¡Te ayudaré! ¡Sí, porfis! La jirafa vive en África El canguro vive en Australia El león vive en América del Norte ¡Sí! ¡Oh! Hoy jugaremos baloncesto Mira, lo haré ahora ¡Una vez más! ¡Ups! Lo estás haciendo mal Primero, a calentar Exacto, Roma Comencemos los ejercicios ¡Ok! ¡Sí! Bien hecho Vengan, vengan Siéntense Clases de música Comencemos ¡Alto, alto! ¡Diana! ¿Qué pasó? No puedo hacerlo Tranquila Esto ayudará No es todo ¡Guau! ¡Ok! Empecemos por el principio ¡Sí! ¡Excelente! ¡Gracias chicos! ¡De nada! Lección de arte ¡Me gusta el arte! ¡Yo igual! ¡Bien! Necesito verde Para tener verde Mezclamos amarillo y azul ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡Ok! ¡Guau! ¡Ahora quiero púrpura! ¡Roma! Para hacer púrpura Debes mezclar rojo Y azul Julia, es cierto Ok ¡Gracias Julia! ¡Gracias Julia! ¡Guau! ¡Guau chicos! ¡Son los mejores estudiantes! ¡Sí! ¡Adiós!